charlar un ratito sobre el escenario político. Están pasando muchas cosas y se empieza de alguna manera a caldear, sobre todo en la Cámara de Diputados de la Nación. Y una puja, ya te diría, un conflicto más que una conversación. Y para charlar de eso tenemos en línea a Karina Banfi, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio. Hola Karina, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día y gracias por atenderme. Hola, buenos días Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, figuramos un poco como caldeados los ánimos, digo, pero en el fondo hay una, bueno, una compulsa muy fuerte que tiene como escenario la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no es cierto?, sobre si sesiona o no sesiona y en qué condiciones tiene derecho a sesionar. Sí, bueno, realmente nosotros el día viernes nos notificaron de la convocatoria de una sesión por el bloque mayoritario, por el presidente de ese bloque, Máximo Kirchner, para tratar temas que tienen que ver con el turismo y la pespa, la promoción turística principalmente, que la verdad está en una situación muy crítica en el marco de la pandemia. Pero acá, quizás es una cosa un poco técnica para la gente, pero es importante que la pueda atender y voy a tratar de hacer más, para explicarlo. Bueno, nosotros habilitamos, el Congreso funciona de manera presencial, la política tiene una presencialidad que se ve todo el tiempo cuando ven funcionarios públicos dando vuelta por el país, más allá de que la gente esté guardada en su casa, porque supone que la gestión tiene que tener una presencialidad de parte de los funcionarios públicos y también eso sucede en el Congreso, pero siendo que nosotros, a diferencia de un municipio o de cualquier lugar de gestión donde hay una o dos personas que puede ver cuánta cantidad de gente puede estar, nosotros somos en la Cámara de Diputados 257 personas. Así tuvimos que buscar en el marco de la pandemia un sistema que pudiera darnos la posibilidad de trabajar sin romper el distanciamiento social y manteniendo las reglas sanitarias en el marco de lo que significa una pandemia como el COVID-19. A eso generamos un protocolo con un sistema de sesiones mixtas, algunos diputados de manera presencial en el Congreso y otros conectados desde sus casas a través de dispositivos desde las computadoras. Karina, ¿qué porcentaje era? Porque a diferencia de la Cámara de Senadores, acá es más propiamente mixta, pero ¿puede ir cualquier diputado o cómo es? Queda criterio de cada uno de los bloques, si no puede superar un número de 40 personas en cada uno de los bloques mayoritarios, digamos, te estoy contando cuántos éramos nosotros y juntos. Por el cambio, te digo, la verdad, eran bastante pocos, mucho menos los que estaban de manera presencial, principalmente por la situación sanitaria que vivió la Capital Federal en los últimos meses, ¿no? Pero ese protocolo se cayó, se cayó el 7 de agosto. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, nunca convocó a los bloques para renovar ese protocolo. Y tenemos esta citación. Por lo tanto, la citación... Que lo renueva, Karina, se cayó porque tenía en sí mismo una fecha de vencimiento. Exactamente. Y se renueva, ¿cómo? Por consenso en la Comisión de Labor Plamentarios, ¿así? Muy bien, exactamente. Por consenso. Y acá hay dos puntos. Uno, de la convocatoria que hace el presidente del bloque, de frente de todos, Marciano Kirchner, solo puede darse de manera presencial, porque no hay protocolo. O sea que si hay una sesión que sea virtual o mixta, no va a existir. Porque lo que dice el reglamento es que tiene que estar presencial. Por esa manera, todos nosotros, juntos por el cambio, vamos a estar de manera presencial, presente, vamos a concurrir todos en el Congreso, para la sesión que nos citaron. El otro punto... Esto es muy importante que la sociedad lo sepa, Karina, a pesar de ser técnico, como bien marcabas, porque si lo dejamos pasar, bueno, esto te lo hacen en cualquier momento, durante los tres años de mandato que le resta, para aprobar cualquier ley que se les ocurra. Digo, lo estoy poniendo exagerado, pero es muy grave institucionalmente. Es que no es exagerado, es así, porque el punto clave para que una sociedad funcione, para que haya, no haya grietas, no haya peleas, son las reglas del juego. Y si hay un protocolo que dice que se tiene que renovar por consenso, el gobierno parlamentario nunca, el presidente, quitó a esa reunión. Ni siquiera tuvimos la posibilidad de poder discutir si había consenso o no. ¿Y qué significa consenso? Ojo con esto. Consenso es que estamos todos de acuerdo, no es la mitad más uno, no es la mayoría. No, 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 es la regla del consenso de los convenios internacionales. ¿Qué es la unanimidad? No, es que la unanimidad, cuidado con eso, la unanimidad es el resultado de una votación. Que una votación, todos voten de la misma manera. Y el resultado es unánime. Después puede estar en un resultado de mayoría, pero cuando se dice que es de consenso, que estamos todos de acuerdo, que no hay nadie que se opone. Y acá nosotros nos vamos a oponer porque lo que estamos pretendiendo es que haya... Ok, 100% tiene que ser. Exactamente. Lo que pretendemos es lo siguiente. Que haya un protocolo con un temario fijado. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué nos pone en el temario y nosotros vamos a acompañar si se puede debatir de manera virtual o es necesaria la presencialidad. ¿Qué le quiero decir con esto? La reforma judicial. Nosotros consideramos que para debatir la reforma judicial se tiene que hacer de manera presencial. ¿Sabés por qué, Nicolás? Nico, porque una de las cuestiones que trae la virtualidad es que cada uno de los legisladores que tiene 5 o 7 minutos, cerraría por reglamento 7 minutos y después hemos acordado que sean 5 minutos para poder expresarnos, la virtualidad tiene 3 minutos. Entonces ya tenemos menos tiempo para discutir. Ya tenemos menos tiempo para que se escuche nuestra voz sobre nuestra posición de por qué no estamos de acuerdo con un proyecto que me parece que la sociedad lo tiene muy claro, solamente lo que hace es aumentar la cartera de jueces a gusto de las provincias y no en realidad tener una reforma judicial como corresponde, que le haga un cambio considerable a la sociedad que es lo que nosotros estamos buscando y estamos discutiendo y por eso no estamos de acuerdo con esta reforma. Menos espacio para deliberar ¿Qué es el modo como funcionan ustedes? Es el modo que funciona la democracia y nosotros, gracias a que hay un Congreso de la Nación, hay democracia, porque están representados todos los sectores, está representada la izquierda, está representado el socialismo de Santa Fe, está representado en los sectores el grupo de La Baña, están representados diputados que de pronto no estaban en ningún lado y hoy están agrupados en algún interbloque. Está representada la minoría, la primera minoría que somos nosotros, junto con el parrio con el 41%. Si no, solamente tenemos un gobierno de un poder ejecutivo autocrático, ¿no?, en donde solo gobiernan las mayorías y no tienen representación de voz las minorías. Eso es lo que nos diferencia de los gobiernos dictatoriales. Bueno, eso está decidiendo la Argentina y qué va a dejar que pase en relación con esas cosas. Es muy importante lo que nos marcabas de qué significa el consenso y ese 100%, porque ahora, si uno lee desprevenidamente los medios, bueno, queda como que lo convocó Massa con el consentimiento de los bloques federales. Bueno, no alcanza, no tienen derecho ellos tres de hacer esto. A mí me parece una locura que estemos discutiendo la etimología de la palabra del consenso. Porque si no nos podemos poner de acuerdo en qué significa irnos a inventar... El consenso no lo inventamos nosotros ni lo inventó Massa. Lo inventaron los griegos. ¿Y sabe cuál es la mejor definición de consenso? Que no hay ningún disenso. Y si nosotros estamos... Nosotros disentimos. Entonces, si 116 diputados de los 257 disienten encerrados a una sesión mixta o virtual en los siguientes debates, me parece que no hay consenso. Está muy claro. No, no hay consenso. Ahora queda claro, Karina, que hay que... Estamos en la posverdad absoluta, en un delito, cada uno pida lo que quiere. Bueno, total, total. Ahora, Karina, queda claro que hay que definir todo en los próximos acuerdos, ¿no? Suponente que se acuerde ahora algo, no hay que dar nada por definido. Mire, ¿sabe qué pasa? Estamos frente a un grupo que hace tanto todo el tiempo. Ah, bueno, ahí vamos. Eso hay que decirlo. Porque la sociedad tiene que saber lo que vota. Acá es el engaña tu changa, el si pasa, pasa. Yo a veces escucho cada cosa que, la verdad, es increíble. Es increíble el nivel... Bueno, no quiero saber... Había un grupo en la época griega que dibujaba la realidad según lo que convenía. Ni siquiera llegaba a la demagogia. Son tramposos. Son tramposos, entonces tenemos que estar alerta. Por eso mañana vamos a... Tema muy interesante, ese de los sofistas, y qué sé yo, porque aparece muy cercano a la democracia. Exacto. El kirchnerismo no inventó nada, ¿eh? No inventó nada. Solamente decide copiar lo malo. Decide copiar las avivadas. No hacer las cosas bien. Porque, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Quién va a estar en desacuerdo de apoyar la promoción turística en este momento? Bueno, pero ahora... Karina, este punto quiero yo marcar. La deslealtad y cómo esto termina en una falta de confianza que hace imposible ese diálogo que ellos de la boca para afuera dicen que pregonan. La deslealtad que hay, por ejemplo, en Sergio Massa cuando dicen que entonces la oposición quiere que quiebren los cabañeros y los hoteleros, o están mezclando todo muy arbitrariamente. Miren, nosotros, el presidente de la Comisión de Turismo es Alfredo Cornejo, presidente del Partido Radical, uno de los integrantes de la Mesa de Conducción de Juntos por el Cambio. Hemos presentado más de 70 proyectos para promover el sistema turístico en el marco de la pandemia. A nosotros no nos van a correr con eso, que diga lo que quieran los programas de televisión Massa. Lo más importante es que él es el coordinador de un debate y de los acuerdos. Y si mañana va a haber un bloque sentado en la Cámara de Diputados es porque nosotros estamos buscando la legitimidad de la sesión que convocaron. Si el resto va a estar de manera virtual, bueno, vamos a ver entonces cómo resolvemos una situación en donde él se puede dar. Y hasta te diría la legalidad, la constitucionalidad que es anterior todavía. Exactamente. Y si no le gustan las reglas del juego, lo que hay que hacer es discutir las reglas del juego y vemos que lo cambiamos. O no, ahora necesitan mayoría especiales y necesitan explicarle a la sociedad por qué quieren acomodar todas las reglas a su gusto. ¿Sabe qué? No es una traición entre ellos o contra nosotros. Es una traición con el pueblo argentino porque no salimos más, porque no nos levantamos más. Ellos ahora están especulando que el año que viene no va a crecer la Argentina porque se va a levantar después de una pandemia. Ojo, ojo, que ya traguaron los números del INDEC. Esto no es nuevo y lamentablemente terminamos votando lo mismo. Entonces, tenemos que gobernar con la verdad. Tienen que ser el ejemplo, tienen que ser el ejemplo. a la hora de la cuarentena el viernes hasta el 20 de septiembre y el presidente de la República de un programa de televisión dice que el SER se reunió con sus seres queridos. Yo también quiero reunirme con mis seres queridos. Hace cinco meses que no veo a mis padres. Es una locura. Es una locura. Yo cumplo las reglas que me impone el gobierno y resulta que el gobierno no cumple las reglas que se autoimple. Bueno, eso a mí me interesa, Galera, a riesgo de reiterar que eso que declaro. Esto fue una discusión, creo que hasta con vos lo discutimos en el aire. Al principio se vieron obligados a este estatuto de legislar a distancia porque si no los iban a culpar de un congreso que iba a estar parado o iban a gobernar por decretazos peor que ahora, pero resulta que no funcionó. Mire, ¿saben lo que tenemos que hacer? Habilitar el Centro Cultural Kirchner que tiene una plaza de más de 3.600 ubicaciones. Poner a los 257 diputados ahí y tener un buen debate parlamentario adecuado a las necesidades que tiene España. Eso es lo que le estamos pidiendo desde abril. Nosotros seguimos... Pídanle prestado el teatro a Flavio Mendoza que lo está acomodando para eso. Bueno... No estaría mal. No estaría mal. Donde sea, en una defensa del fútbol donde el presidente del congreso así lo decida. ¿Sabes qué? Ellos ven ventajas en este sistema y ven ventajas que si lo vemos en el Senado está más que caro. Cortan los micrófonos, no dejan hablar, votan lo que quieren en 15 minutos, no muestran los dictámenes. No es así la democracia. No es así. Están totalmente equivocados. No es así la democracia y yo espero que la sociedad se los cobre. Karina, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas un lindo día. Es Karina Banfi que es diputada nacional de Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio.